Hola, ¿qué tal? Yo soy Miki Brijandes. Y yo soy Jorge Guevara. Y en este episodio de Esquina del Cine vamos a hablar de una de las... En esta trayectoria rumbo al Oscar vamos a hablar de una de las posibles nominadas. No han salido las nominaciones, pero una de las posibles nominadas y posibles ganadoras de ser el caso. Llamada Moonlight. Moonlight. Luz de luna. Bueno, no sé cómo la van a poner aquí, pero bueno, comenzamos. Ok, estamos aquí de vuelta, Mr. Guevara. ¿Cómo estás de nuevo en esta serie de especiales que estamos haciendo? Esta serie de especiales porque Guauhtémoc Ruelas anda de vacaciones. Pero estos son... La vez pasada hablábamos de Ben Affleck, esa duda que esté nominada quizá en vestuario, pero la veo... Sí, a lo mejor en vestuario. Pero estos ya son como estos episodios especiales que estamos haciendo rumbo a los Oscars, ¿no? Rumbo a los Oscars. El año pasado lo habíamos hecho también, yo y Coctemo que hablamos de Room, hablamos de Spotlight, hablamos de todas estas grandes movies. Pues ahora lo estamos haciendo, entonces Moonlight es una de ellas, ¿no? Moonlight que tuvimos la oportunidad de ver recientemente. Sí, todavía no tiene fecha de estreno, creo, comercial en México. En México, yo no vi eso todavía. Pero en Estados Unidos pues ya está en cine, de hecho la han extendido como fechas, igual que la la la... Sí, esto a raíz de las menciones y nominaciones a los Globos de Oro y las otras premiaciones que pasan antes de los Oscars, ¿no? Entonces la película ha comenzado a hacer bastante ruido y pues ya tuvimos la oportunidad de verla y aquí les van nuestras impresiones. Es una movie de Barry Jenkins, se llama el director, ya tiene varios cortos y ahorita se ha trabajado en una serie de televisión, pero este es su primer movie, ¿no? Su primer largometraje. Su primer largometraje que honestamente uno entiende al verlo que sí está diseñado para este tipo de prevenciones, pero que también no demerita la película para nada. Creo que mantiene un approach al tema de... pues no sé, es como tanto como de la madurez, como de los problemas raciales de Estados Unidos y un abordo a la homosexualidad de una manera bastante interesante también. Sí, que bueno, que ese es como el plot. El plot es medio... es como lo que hizo Linklater con Boyhood. Sí, pero Linklater... Pero no en tiempo real, ¿no? No en tiempo real. Es una movie que se divide como en tres partes, tres capítulos, por así decirlo, o en tres actos, donde cada acto son diferentes edades de un mismo joven. Shiron, ¿no? Shiron. No me acuerdo cómo se pronuncia, pero... Shiron. Shiron, este, que lo muestran como de niño, lo muestran de adolescente... Adolescente y ya como adulto. De adulto, ¿no? Entonces te mencionan como este proceso sobre... bueno, sobre todo en las primeras partes es cuando apenas, obviamente, él no está consciente 100% de su homosexualidad, entonces te lo plantean como algo ambiguo, como que tiene dudas, pero lidiar como... Pero es más que nada como un niño chiquito que, pues, quiere ser en un ambiente donde su mamá es... Es adicta al crack o a la droga. Es adicta al crack y termina siendo el traficante de drogas, ¿no? El que lo acoge bajo su brazo. El actor que es en Luke Cage, Mache Jala, Ali, ¿no? Que también lo vemos en House of Cards. Sí, en House of Cards sale como ahí un... Congresista, ¿no? Sí. Pero de qué, cuál es fútbol, pero sí sale este... Y, pues, de hecho, yo creo que él cerró la película, pero fuera de eso, en la primera etapa vemos cómo la formación de este niño, cómo juega con un niño que se vuelve como su amigo, y empieza a tener... Es como un niño débil, ¿no? Que crece sin figura paterna, ¿no? Sí, sí. Y así nos lo plantean, de hecho, su apodo es Little, y ese se llama el primer capítulo de la película. Ah, el segundo es el que tiene su nombre, Shiron, Shiron, y el último se llama Black. Black. Tiene que ver ahí también con unos apodos. Este... Y, bueno, ya como para hablar de nuestras opiniones de la movie, yo realmente, yo sé, digo, espero que no vayan a odiar, pero creo que es una movie que a mí no me llenó al 100%. Y no tanto que la sintiera así de que está planeada para ser, este, nominada, pero como que siento que cae como en esa tragedia... Mucha gente está diciendo que no, y que aborda como el drama, el struggle, ¿no? Que le llaman en Estados Unidos de diferentes maneras, pero yo siento que otra vez es una... Me recuerda un poco como esta idea medio Precious, ¿no? Del niño que crece en un ambiente disfuncional y que, pues, lidia con el bullying y luego... Pues, no sé, mira, porque Precious sí se sienta como el drama del drama del drama. Pero aquí también, o sea... Pues, no, yo lo sentí como muy orgánico, lo sentí muy honesto, como un retrato real de cosas que pasan todos los días. O sea, yo no vi algo que yo sintiera como de manera exagerada para hacerte sentir algo, digo. A lo mejor creo que esa es la razón por la cual funciona también la película. Aunque no te cree tanto engagement, la película, si te sientes sincera, se ve como un retrato de algo que pudiera pasar en cualquier momento. Sí, pero ese tipo de dramas sí se van a hacer un poco manipuladores. O sea, la mamá tiene que ser drogadicta a fuerza, ¿no? Hay que prestarle atención. Los bullies en la escuela, pues, nomás sirven ahí para causar... Sí, no, eso sí. Yo creo que sí. Para causarle como tragos. El bully de la escuela, sí, dice como que soy malo porque soy malo, y ya. Y fue como, bueno, no me están explicando bien por qué tiene... le tira hate. Y ella es como, pues, sí, supone que es cuando empieza a descubrir que es homosexual, pero en ningún momento se ve como homosexual. Y en ningún momento presenta como algo así que lo identifica como para que lo ataquen de esa manera, pues. Es que, te lo repito, y va a sonar así como lleno de hate y de... Como así, como menospreciar eso, ¿no? De decir, no, pues, hay gente que sí crece como con esas dudas y ese struggle y todo, pero digo... Ahora sí, realmente yo, mientras yo la veía, digo, pues, realmente esa no es mi problemática, ¿no? Entonces, ahorita lo decía como de cura antes de grabar, pero siento que esto es como lo opuesto a La La Land, ¿no? De que La La Land son problemas de gente blanca, que ya hablaremos de ella en su momento. Y acá, pues, este, son problemáticas de gente negra, pero como los extremos del extremo, ¿no? De white people problems, black people problems. Y digo, ¿por qué es necesario yo pasar dos horas viendo como esto? Y realmente, mucha gente le ha lavado como la narrativa, pero yo siento que realmente no aporta nada al gran esquema de las cosas. Porque la vida es muy bastante convencional la narrativa también. Y decir que es un retrato, pues, no es un documental tampoco. Sí está como pensado para, pues, tocarte como los beats emocionales. Sí, ¿no? A mí me gustó. ¿Sabes el crack dealer con corazón de oro otra vez de...? Pues, más bien no es un corazón de oro, porque sí te dicen que es como... Pues, es un drogadicto y más bien es un... No, el dealer, yo digo la primera parte. Ok. El dealer es que... Sí, no, yo, perdón, la palabra no era drogadicto, porque también podrías decir lo mismo del personaje principal. Porque al final de cuentas termina convirtiéndose en un thug y un drug dealer, ¿no? De hecho, esa parte está como suave, como ese momento donde él se convierte como en... En gangsta. En él, ¿no? Porque lo meten en la cárcel. En el que lo crió. Ah, en parte es como raro que lo meten en la cárcel. Pues, es que asalta con... Bueno, de manera muy brutal a alguien en una escuela, ¿no? Cuando a él ya se lo habían hecho y no le hicieron nada, ¿no? Pero bueno. Porque no presentó cargos. Pero te van a entender como que mató a alguien, o sea, que lo mata en la escuela. Ajá. ¿Mató a alguien, morrón? Pues, no se mueve y lo meten en la cárcel por varios años. No sé si es como tiene sentido, ¿no? Yo vi que se movía, pero a lo mejor vimos mal ustedes ahí. Ya tendrán la oportunidad de ver la película. Pero a lo que yo voy es que yo no sentí nada forzado en ningún momento. Ajá. Salvo el bully excesivo. Ajá. Pero entiendo por qué lo hicieron. Fuera de eso yo sentí la película bastante... O sea, se me hizo bien. También se me hizo que sí te retrata una problemática que es real. Sí vemos esta lucha interna de él por el quién soy, por su búsqueda de identidad, ¿no? Y al final así termina convirtiéndose en esa figura paterna que tuvo. Sí lo vemos. Yo siento que no. Pero jamás deja de... O sea, nunca hasta el final. Ajá. Yo creo que es como cuando, por fin, spoiler, acepta su homosexualidad. Y ya no hay conflicto. De hecho, ahí termina la película. Bueno, pero de hecho también... O sea, como la lucha interna, yo creo que... Esto puede contar como spoiler. Nos la venden... No. Se reencuentra otra vez con el monro que fue con el único que tuvo una experiencia. Entonces, digo... Ajá. Es que eso está medio como medio de novela, ¿no? Lo único que no tiene novela es que no está presentado como novela. Y está, tiene como hay unas técnicas ahí curadas, pero... Pero a mí, a mí se me hizo bastante, sí. O sea, sí conmueve, pues. Y la película es como, está pensada como algo muy, no quiero decir, es un retrato, pero de un personaje bastante intimista. Y creo que eso es a lo que apela la película, no tanto a lo que pasa al exterior. Es como el conflicto interno que tiene este personaje y lo vemos a través de sus tres etapas y te lo venden a través de las actuaciones. Porque de verdad te crees que esas son personas que existen. Sí. Porque no hay ningún actor famoso fuera de... Sí, Ali realmente no es como tan... Ali. Y por ejemplo, la mamá que creo que es tan inuto en este reconocible. No, es la de... Ay, la de... La que sale en James Bond en las últimas. Se me fue el nombre. Pero no está ni... Oh, sí, 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 está... Creo que salió también en The Fast and the Furious, ¿no? Y salió en... No, en The Fast and the Furious es la que sale en Game of Thrones. Oh, sí, es cierto. Estamos confiando. Salió en 20 Days Later. Sí, Mon. Mon y Penny. Sí, ¿no? Ajá. Entonces, pues, ahí. Sí, sí. Sí, pero sale como crack. Pero no, no, está irreconocible. O sea, y de verdad te lo... Te venden todo muy bien a través del poder de la actuación. Si es un mérito... Y el mérito que tiene esta película es a través de... De cómo estos personajes estén en una historia... Que puede sonar muy simple y un poquito manipuladora, pero es... Ok, bueno. A través de lo mínimo que a mí se me hizo que funcionaba muy bien. Ok, bueno. Yo sí la recomiendo, a mí sí me gusta. Digamos, ok, es una movie... Es un drama que está entre lo aceptable, un indie drama. Ahora tenemos que hablar de también por qué está causando tanto escándalo y por qué es posiblemente una de las grandes candidatas a los Oscars. Yo siento que aquí entra en juego esto que se habló mucho el año pasado del Oscar So White. Donde, o sea, este año vienen como otras movies más o menos fuertes como de Hidden Places, se llama creo, Hidden Figures. Hidden Figures. Hidden Figures, la Defenses también de... Sí, que aparece de South Washington. Entonces... Viola Davis. Como que ya se está hablando... Siento que son estas movies que vienen a surgir a partir de la controversia que hubo el año pasado de que puros actores blancos, puras movies de blancos. Ahora creo que se están buscando como movies competentes para tratar como de cubrir esos huecos. Y ahí es donde yo también siento que... Porque va a haber 10 nominaciones hasta donde yo sé, ¿no? Ajá, bueno, no sé, fíjate, pero... Pero no sé, yo honestamente creo que, o sea, la película se me hizo muy buena, no sé si tal vez deba, o sea, sea de nominar al Oscar, pero no veo otra cinta que pudiera como cubrir su espacio. Pero me refiero que si la están metiendo o la están empujando nomás para cumplir la cobra de decir, ah, es una movie... Podría ser. ...de cine negro, o si realmente puede haber a lo mejor otras que pudieran como llenar ese espacio, ¿no? Bueno, sí. Yo también no salgo en la lista de candidatos, no podemos... Todo lo que hablemos... Eso es especulación. Obviamente ya que salga en la lista ya haremos como estos programas especiales donde hablaremos de estos movies, pero... De cada una de las nominadas. ¿Mandé? De cada una de las nominadas. No, pero en realidad, o sea, a mí se me hizo como que funcionaba por lo mismo, por las actuaciones, por el retrato íntimo de este personaje en través de las tres etapas de su vida. Más bien como tres momentos en su vida que definen su personalidad y el por qué hace lo que hace y se comporta como se comporta. Y creo que eso... No necesitamos tener un gran espectáculo. Por ejemplo, La La Land, para mí es una gran película, pero es más sobre el espectáculo. Aquí regresamos del polo opuesto, ¿no? Es como muy intimista. No, pero por ejemplo ya... Todo muy contenido en un solo personaje. Sí, repito, ya se hablará de La La Land en su momento, pero La La Land tiene como ciertos méritos de dirección, de puesta en escena, tiene como hasta en el craft. Esta movie pues realmente es... es una indie movie, pues. Es una indie movie. Tiene ciertas tomas buenas, pero también pues no... hasta en el craft siento yo que no aporta como una gran cosa. Entonces, digo, está bien, digo, si te gustó y a ustedes les gustó y a mí no tanto, tampoco... No, pues de hecho, de eso se vale, ¿no? De eso se trata. Tampoco diciendo que sea una mala movie, nomás que siento que es un indie drama que representa ciertas problemáticas y que... Y va dirigido a cierto sector. A cierto sector y está bien que le guste a cierta gente, pero no creo yo que sea una movie que merezca como ciertas premiaciones por encima de otras movies. Quizá más espectáculos. Como Monster Trucks. Como Monster Trucks, porque eso le va en relación a Jane Levy como... Como preparatoriana de una mujer de 30 años, creo que es un papel, ¿no? Pero pues bueno, entonces, entrando a los scores, no sé qué calificación le quisieras dar a... A Moonlight. Moonlight yo la califico con un sólido 8. Muy bien. Por el... Como lo mencioné anteriormente, las actuaciones meramente de los tres protagonistas que es el mismo mono y por el personaje del pederastro. Pues qué bueno que mencionaste Monster Trucks, porque a Monster Trucks yo le di un 6 y a esta película también le doy un 6. Son movies que no las puedo reprobar porque no me disgustan ni no me hacen enojar, pero el 6 es como la calificación, a menos aquí en México, apenas aprobatoria. Entonces pues yo le pongo un 6 porque, repito, no me identifico, excepto por una parte no me identifico, siento que no son mis problemáticas y aparte, si no fuera porque es una movie que está muy hablada de ella, quizá no la hubiera visto, ¿no? Entonces pues ahí está Moonlight, Luz de Luna o no sé cómo lo vayan a poner aquí en México, pero pues este... Retrato de un homosexual. Sí, ¿no? Retrato de... No, no puedo utilizar esa palabra aquí en México. De un gángster. De un gángster. Homosexual. Entonces pues, señor Guevara, no sé si le quiero decir a la audiencia dónde pueden encontrarlo. Bueno, pues a mí me pueden encontrar todavía en arroba jorgehorror24 en Twitter, como jorgeabar en Facebook, ahí para que me vayan a leer sus comentarios, todo lo leo. Y pueden leer mis críticas en sandeorred.com y pues los invito a que visiten Tomatazos, que es el sitio en español de Rodan Tomérez, donde también tengo la oportunidad de colaborar. Y a mí me pueden seguir, pues, aquí en Telenú, obviamente, en Twitter, en Instagram, arroba brijandes, en Telenú se pueden suscribir, telenú.tv, es completamente gratis. Y pueden ver todo este show y otros shows más, series de ficción, series de drama, de todo eso. Entonces, me encanta que estás hablando así. Así es para ir. Entonces, pues, nos estaremos viendo pronto. Nos vemos. Adiós.